Circuito de Navarra les ofrece este espacio. El Subaru LeBorg está diseñado para los que se esfuerzan continuamente por ser mejores en todo. Hay un lugar donde el diseño y la tecnología se cruzan, donde la forma y la función se encuentran al mismo nivel. El LeBorg se halla en ese punto óptimo, combinando una amplia funcionalidad con una estética atractiva. El estilo agresivo de los faros delanteros se ha rediseñado de forma inteligente para reforzar el sofisticado atractivo de LeBorg. Estos faros LED con doble función combinan las luces largas y cortas y reaccionan a las condiciones de la conducción, garantizando una buena visibilidad al tomar las curvas de noche. Las llantas de aleación de aluminio de 18 pulgadas acentúan aún más su apariencia dinámica y aportan al LeBorg un mayor estilo. El LeBorg muestra claramente sus intenciones gracias al nuevo diseño de la parrilla hexagonal y a su potente diseño frontal, que le brindan suavidad y refinamiento. La entrada de aire en el capó, totalmente funcional, mantiene constantemente refrigerado por aire el intercooler del motor Subaru Boxer turboalimentado. El interior pretende ser un espacio agradable gracias a los materiales empleados, que son suaves al tacto, resistentes y de alta calidad, y soportan perfectamente el paso del tiempo. La atractiva experiencia de conducción se acentúa gracias a los asientos delanteros, que mantienen tanto al conductor como al pasajero en la posición correcta, ayudando a lograr un perfecto equilibrio entre comodidad y control, para así disfrutar de una experiencia de conducción más agradable y segura. El diseño del volante resulta fundamental, ya que es la conexión principal con la experiencia de conducción. Más allá del diseño deportivo y en forma de D, el volante del LeBorg es fácil de sujetar y de maniobrar, gracias a su forma optimizada y su excelente agarre. La pantalla multipunción está situada para que pueda verse claramente, pero sin causar distracciones al conducir. El nuevo diseño de la pantalla a color de alta definición, de 5,9 pulgadas, muestra una amplia variedad de información acerca del estado del vehículo. Utilizar la pantalla táctil es una forma sencilla de seleccionar tu música, al igual que lo harías en tu smartphone. Solo tienes que conectar tu teléfono a través de Bluetooth o del puerto USB y podrás seleccionar tu música en la pantalla táctil. La cámara situada en la parrilla delantera puede proyectar la visión frontal del vehículo en la pantalla multifunción, aumentando la visibilidad frontal en las intersecciones y al estacionar frente a una pared. En la misma pantalla también pueden verse imágenes de la cámara de visión trasera, lo que ayuda con las maniobras de estacionamiento. El SRVD utiliza sensores colocados alrededor del vehículo para avisarte de la presencia de vehículos en los puntos ciegos, mejorando la seguridad al cambiar de carril. También previenen de cualquier riesgo potencial de colisión al circular marcha atrás. La tecnología High Beam Assist incrementa la visibilidad y la seguridad de la conducción nocturna al activar y desactivar automáticamente las luces largas, dependiendo de las condiciones de la conducción. Con los nuevos asientos traseros abatibles, te ofrece un amplio espacio de carga y gran flexibilidad para cualquier aventura que emprendas. Gracias a su puerta trasera resulta sencillo sacar o introducir los objetos en la amplia zona de carga del EVOR. Subaru cree en la seguridad integral y por ello han creado iSight, el innovador sistema de asistencia a la conducción de Subaru. Como se hirió un segundo par de ojos fijos en la carretera, se tratará iSight utiliza dos cámaras estéreo que captan imágenes tridimensionales en color, con un excelente reconocimiento visual casi tan capaz como el ojo humano. Unidades limitadas de kilómetro cero desde 27.500 euros y unidades nuevas desde 28.900. El circuito de Navarra les ha ofrecido este espacio.